En la vida, siempre es bueno tenerlo, emperador No me le pego así, sin preguntarle la toma de la mano Nada me lo invita yo, sin compromiso, le invito un traje Pero no lo aceptó, te dijo que no Y no le importó, ni preguntó Y sin pensarlo, ella dio media vuelta, se hizo la loca y pichó ¿Por qué lo de Jeffy, churial, mamá? 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 En la casa no importa más Y me gusta y llama la atención Yo motivado, le meto presión Y es ella, la que quiero tener Y es ella, yo me la quiero con él Le gusta y llama la atención Quieres al centro de atracción Y es ella, la que tiene el mundo a sus pies ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!